México es uno de los principales países iberoamericanos en el que las creencias y tradiciones místicas, más propias de tiempos pasados, están aún muy presentes en su día a día. En este país se hacen presentes muchos eventos paranormales, así como desde lugares malditos, como lugares misteriosos con actividad paranormal. El ejemplo más notable es la celebración del Día de los Muertos y todo lo que ello conlleva culturalmente, pero también hay que incluir dentro de dicha tradición los extraños ruidos, las lejanas voces o las presencias fantasmagóricas. Ahora sí, quédate hasta el final del vídeo para que conozcas. Los cuatro lugares más paranormales de México. Número 4 El Panteón de Belén El Panteón de Belén se encuentra en la ciudad de Guadalajara, siendo, como su propio nombre indica, un panteón. Está considerado como uno de los cementerios más terroríficos de México. Esto no sólo lo ha convertido en un atractivo turístico, sino también en un panteón de lujo, donde los más ricos del municipio desean recibir sepultura. La construcción del panteón se remonta al siglo XIX, cuando las epidemias y el hambre eran una causa diaria de muerte en el país. La presencia paranormal de diferentes figuras son la tónica de esta histórica construcción. Entre otras historias, la que más credibilidad ha alcanzado es la que relaciona el crecimiento de un árbol del panteón con la muerte de un vampiro. Según cuenta la leyenda, tras asesinar al vampiro de la ciudad, los vecinos le enterraron en una tumba de la que posteriormente creció un árbol, el árbol del vampiro. Se dice que en las noches se escuchan lamentos y susurros, y que se han visto apariciones fantasmales. También se habla de una niña que murió en el panteón y que se aparece a los visitantes. El panteón de Belén fue construido en 1846 como un camposanto y haciéndose llamar en aquellos años como Santa Paula. Se ha convertido en un referente cultural de la ciudad, no sólo por sus bien conocidas leyendas, sino también por su arquitectura y su historia. Número 3 Callejón del Diablo El Callejón del Diablo es una calle situada en el barrio de Mixcoac de la Ciudad de México. A lo largo de este tramo hay diferentes leyendas y creencias que tienden a convertir el lugar en un área paranormal del país azteca. Posiblemente, la leyenda que más fuerza ha tomado a lo largo de los años es la que señala que Satanás se aparece por las noches a lo largo del corredor, algo que hace que nadie se atreva a pasar por allí a dichas horas. Según se cuenta, la única persona que se atrevió a desafiar la leyenda fue un hombre que salió totalmente despavorido y afirmando que el diablo se le había aparecido. Quienes han transitado por ahí cuentan que tiene una vibra muy fúnebre. Aunque hoy en día no suele ser concurrida, en sus mejores tiempos era angosta calle llena de árboles y sin nada de espíritus o apariciones. Al ser una zona muy grande en territorio, esconde secretos entre sus calles. Muchos de estos los conocemos y los relacionamos con lugares más concurridos como Xochimilco, que es la casa de la famosa Llorona. En la Ciudad de México, una de las urbes más grandes que existen en el mundo, se alojan diversas leyendas terroríficas que nos han puesto los pelos de punta y nos han hecho dudar sobre la seguridad de pasearse por ella, casi siempre de noche, como es costumbre en estos relatos. Las personas que dicen haber tenido una experiencia terrorífica en este callejón son demasiadas como para pedirle credibilidad a la leyenda. La historia dice que el origen de esta leyenda fue cuando un joven pactó con el mismo demonio, pero no se puede confiar en una figura como esta y el resultado fue una maldición para que aquel sujeto no pudiera cumplir su trato con Satanás, es decir, todo fue una trampa para llevarse su alma. Número 2 La Laguna de Acuitlapilco Esta laguna se encuentra en Tlaxcala y es también conocida por el nombre de la cola del agua, ya que tradicionalmente se ha pensado que bajo el agua de la laguna se encontraba un gran templo en el que habita una serpiente que acaba con la vida de todo aquel que se atreva a darse un baño. El lugar y los misterios que le rodean han sido importantes para los historiadores no solo sudamericanos sino también españoles, ya que se dice que Hernán Cortés estuvo allí con su amada Marina. Sin embargo, hoy en día se busca que dicha laguna sea un área natural protegida por su importancia ecológica. Una de las historias más populares entre la población de Acuitlapilco es la de la sirena que custodió su laguna durante siglos. De acuerdo con los vecinos del municipio, este ser mitológico tenía la capacidad de mantener la laguna llena de agua limpia. Cerca de la medianoche, dicen que solían escuchar su melodioso canto, pero sabedores de lo que se cuenta sobre estas fantásticas criaturas, sentían un gran temor y evitaban salir a toda costa de sus hogares. Número 1 La Casa de las Brujas La Casa de las Brujas se encuentra en Ciudad de México, en la Colonia Roma. El edificio data de finales del siglo XIX y se cree que en él vivió una bruja a la que diferentes personalidades políticas acudieron durante la Revolución Mexicana. Además de estas personalidades, otras personas también acudían a ella para paliar diferentes problemas. Inicialmente, la Casa de las Brujas fungió como hotel y luego como edificio de departamentos de lujo. Construido por el ingeniero británico R. Apigenon en 1908, fue el primer inmueble de departamentos con estilo gótico en la Ciudad de México. Esta bruja es conocida como Pachita, y tras su muerte todo aquel que ha habitado la casa ha abandonado su renta debido a la presencia de figuras extrañas y el incesante ruido de voces. Siguiendo con el relato, en los mismos cuartos de servicio vivía una chamana llamada Bárbara Guerrero, apodada como Pachita. Muchos políticos importantes de la época, empresarios y mujeres la visitaban para solicitar sus trabajos. Según algunos, Pachita realizaba cirugías con un cuchillo, sanando a sus clientes de sus dolencias. Es decir, no utiliza instrumentos médicos modernos, ni nada por el estilo, lo que significaba para muchos que ella poseía algún don para sanar. Además, la bruja realizaba rituales, donde invocaba toda clase de fuerzas. Vecinos y habitantes aseguran que en el edificio aún deambulan las fuerzas sobrenaturales. Otros aseguran que la mujer, muerta en 1979, solo era una charlatana. Al tratarse de una leyenda, ningún dato es fidedigno y existen múltiples versiones. Muchas gracias por llegar al final. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte para más contenido.